Internacional Estados Unidos, atrapados por una tormenta, hicieron altar de nieve y celebraron misa. Cientos de personas quedaron atrapadas el viernes pasado en la autopista de Pensilvania por la tormenta de nieve Jonás. Muchos de ellos regresaron a sus ciudades tras participar en la marcha por la vida de Washington DC. La tormenta paralizó el tráfico de la importante vía. Pasaron más de 15 horas y los viajeros, la mayoría manifestantes pro vida, no recibían agua, alimento ni noticias sobre cuándo podrían retomar la marcha. Fue así que un grupo de jóvenes católicos decidió construir un altar de nieve para que los sacerdotes que les acompañaron en la marcha pudieran celebrar misa.